Unas 300 personas, quienes forman parte de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo en 18 comunidades del Área de Conservación La Amistad Pacífico, participan y se capacitan en el uso de herramientas. Aprenden sobre los binoculares, cámaras trampa, guías de especies para identificar la fauna de la zona, aplicaciones tecnológicas y un protocolo necesario para que el monitoreo se pueda convertir en datos. Durante más de dos años han crecido y se han fortalecido en diferentes procesos, donde desde el PNUD Costa Rica se les acompaña y realizan un detallado trabajo de análisis para que ese esfuerzo de conservación se pueda convertir en conocimiento al alcance de otras comunidades, regiones y las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Cabe indicar que en el más reciente análisis las 60 cámaras trampa colocadas y estudiadas por las 18 brigadas han registrado 38 especies, de las cuales 13 son indicadoras. Las especies indicadoras son clave, con ellas miden la salud del ecosistema, tienen un estado de protección especial, generan un alto potencial para el turismo y han tenido conflictos con la producción agropecuaria.